Soy un vampiro. Todos saben lo que es eso, ¿verdad? No siempre he estado orgulloso de serlo. Con que tengo que quitarle la vida a otros para sobrevivir y todo eso. No, no me lo tomen a mal. No es que minimice la pérdida de alguien, para nada. Yo también he perdido seres queridos. Hace mucho. Mucho tiempo. Tal vez ya no recuerde sus nombres, pero... Mucho tiempo. Sí. ¿Y por qué les cuento esto? En parte porque a veces me siento solo y necesito hablar con alguien. No toda la gente reacciona tan bien como ustedes a la hora de contarles lo que realmente soy. Y sí, estos son mis colmillos. Les cuento también en parte porque ustedes parecen ser más receptivos que la mayoría de las personas. ¿Y entonces no vas a comernos? Preguntó el pequeño de cinco años con su manita en alto. Uno más de una docena de chiquillos en un jardín infantil inusualmente silencioso. Otro de ellos comenzó a sollozar, temblando en su pequeña silla. El cuerpo de su maestra en el suelo, con la cabeza torcida en un ángulo inhumano. No, yo no como niños. Solo los bebo. Y con rapidez sobrenatural, la sombra saltó sobre el primero de los niños. No, yo no como niños.